Con su venia, Presidenta, por supuesto que para Acción Nacional no deben quedar impunes los actos de corrupción como aquellos en donde el gobierno de Veracruz de Duarte le entregaba 2.5 millones de pesos mensuales al partido de Andrés Manuel López Obrador. Señoras y señores diputados, al inicio de esta legislatura protestamos guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan. Y aquí justamente es lo que estamos omitiendo. La ley dispone la obligación de dictaminar a partir de los 60 días en los que la sección instructora recibe una solicitud de declaración de procedencia y justamente vence en el día de hoy y por dos votos del PRI, eso no va a ser posible. Me pregunto si esto lo están haciendo por impericia jurídica o por dolo con tufo a impunidad. Por otra parte, existe un principio de legalidad previsto en la constitución por el cual una autoridad no puede realizar un acto para el cual no está facultada expresamente. Y esto de decidir no emitir un dictamen, ya no en un sentido o en otro, de no dictaminar un asunto por existir una sentencia de amparo en la cual el Congreso no es parte, es algo que no nos lo permite la ley y por lo tanto estamos violando el principio de legalidad por el voto de dos diputados del PRI. Esa suspensión, por cierto, aplica a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, de ninguna manera aplica a la Cámara de Diputados. Y es más, el diputado cuyo desafuero se solicita presentó una demanda de amparo en contra de la sección instructora y el juez decimoprimero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal lo desechó argumentando lo que dicen nuestras leyes, que los actos de la sección instructora y de la Cámara de Diputados en esos procedimientos no son atacables por la vía judicial. Y es más, es más, consideró el juez que de hacerlo el Poder Judicial estaría violando la soberanía del Poder Legislativo. Entonces, ese argumento es jurídicamente improcedente. ¿Impericia jurídica o dolo con olor a impunidad? ¿Por qué el PRI dice que no podemos emitir un dictamen por una suspensión de un juicio de amparo? ¿Y por qué interpreta incorrectamente la ley? Yo se los voy a responder. Lo hace porque no quiere enfrentar la responsabilidad cívica y política de decir que está impidiendo la acción de la justicia con sus votos. No hay necesidad de violar la ley. Si tienen argumentos para no desaforar al diputado, pónganlos por escrito en un dictamen y sometanlos a votación de los 500 diputados para que la opinión pública sepa que con sus votos ustedes decidieron proceder de esa manera. No pretendan involucrar a toda la Cámara de Diputados en su impunidad. Señoras y señores, el fuero o la inmunidad parlamentaria es una figura que tiene como finalidad proteger el trabajo de un órgano colegiado y evitar la intromisión de algún otro poder. El trabajo de la sección instructora es hacer un análisis previo de la genuidad de las acciones de la justicia en contra de algún servidor público que tiene esa inmunidad. Pero no le compete decidir si es culpable o no de la comisión de un delito. Eso le corresponde a los jueces. Y precisamente el PAN considera que no existe impedimento alguno para que se retire la inmunidad y el diputado enfrente a la justicia. El PAN no va a ser tapadera de nadie y el PAN no va a ser cómplice de la impunidad que está generando el PRI aquí en la Cámara de Diputados con el voto de solamente dos diputados. Concluyo mi intervención. Es precisamente por casos como este que el PAN presentó una iniciativa para eliminar el fuero en todo el país para que ya no exista un solo servidor público que goce de esta impunidad. Ojalá y lo que dicen en campaña, lo que dicen frente a las cámaras, lo vengan a sostener aquí con su voto en estas curules y aprueben esta iniciativa porque nosotros estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Y si algún servidor público tiene que enfrentar a la justicia, que lo haga de manera responsable y no escudándose en sus compañeros legisladores. Es cuanto, señor diputado. Gracias, diputado. Juan Pablo Piña. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias por ver el video.